Este huachero que me está cayendo Tampita mía que me tiene loco Con este frío que me está matando La cerveza que se está acabando Este huachero que me está cayendo Mami que me tiene loco Con este frío que me está matando La cerveza que se está acabando Arrime la puerta mamita Ya no cuento más Yo te voy a cerrar Árime la puerta mamita Ya no cuento más Yo te voy a cerrar Para el compadre Y el Chegarito Hasta la otra vez Sonora Ánimo a tres Este huachero que me está cayendo Mami también que me tiene loco Con este frío que me está matando La cerveza que se está acabando Mami también que me tiene loco Con este frío que me está matando La cerveza que se está acabando Árime la puerta mamita Ya no cuento más Yo te voy a cerrar Te voy a cerrar Árime la puerta mamita Ya no cuento más Yo te voy a cerrar Te voy a cerrar Esto sigue, sigue A bailar, a bailar Árime la puerta mamita Ya no cuento más Yo te voy a cerrar Yo te voy a cerrar Árime la puerta mamita Yo te voy a cerrar Ya no cuento más Yo te voy a cerrar Yo te voy a cerrar Para el Sopabran Carrasco ¡Saludos! ¡Saludos! ¡Gracias! ¡Gracias!